Carlos, buenas tardes a todo el auditorio. Veamos cómo nos pintan las condiciones del tiempo para lo que resta de la jornada. Hablamos de nubosidad parcial, que está reflejando como resultado en la ciudad de Monterrey un cielo medio nublado. Así va a estar dominando para lo que resta de la jornada. Durante la tarde la temperatura va a seguir aumentando. Actualmente está en los 20 grados. El valor máximo el día de hoy va a ser de 24. Hablamos de un ambiente ligeramente cálido, muy agradable, bastante seco. Y ya por la noche se incrementa la nubosidad, la temperatura baja a un valor de 15 a 16 grados centígrados. Mañana probabilidad de lluvia, descenso de la temperatura y aumento de la nubosidad por un sistema frontal a la 1.30. Le doy todos los detalles. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a regresar con más información. Buenas tardes.